En esta presentación echaremos un vistazo a un gráfico de dispersión dentro de Excel, y una línea de tendencia dentro de ese gráfico de dispersión. Esta va a ser nuestra información. Sin embargo, será similar a los datos anteriores, o vamos a usar una función similar, un tipo de gráfico similar para ello, excepto que las líneas de datos serán un poco diferentes aquí en términos del punto, no tendremos un tipo de relación lineal. Vamos a tener un montón de puntos, un gráfico de dispersión. Puedes ver lo que tenemos aquí en términos de las fechas, las fechas, y luego tenemos las unidades. Así que este es el conjunto de datos, esos datos que tenemos, y luego vamos a tener los costos totales. Lo que queremos hacer es ver una relación entre las unidades y el costo. Así que esperaríamos, por supuesto, que a medida que las unidades suban, pensaríamos que habría un aumento en los costos, y esperaríamos que eso fuera algo así como un tipo de relación básicamente lineal, porque eso es lo que esperamos dentro de nuestro formato de tipo de análisis. Pero no es realmente un mundo perfecto, y, por lo tanto, probablemente no vamos a terminar con una relación lineal completa todo el tiempo. Y vamos a tener que decir, está bien, ¿cómo podemos aproximarnos a un tipo de relación lineal? Ahora no queremos las fechas aquí, así que no queremos los meses. Solo queremos estos dos conjuntos de datos. Así que vamos a resaltar estas dos columnas para generar nuestro gráfico de dispersión. Necesitamos que vamos a tenerlos encabezados aquí, porque eso nos va a ayudar a etiquetar y luego solo los números. Luego vamos a ir a la pestaña insertar arriba de los gráficos principales. Vamos a tocar estos puntos de nuevo. Estamos buscando los puntos. No queremos las líneas esta vez. Es un desastre. Si eliges las líneas o queremos los puntos, solo queremos un montón de puntos aquí. Y si elegimos ese elemento, notarán que tenemos las unidades y las unidades van a estar aquí abajo en el eje X. Y luego vamos a tener el costo, el costo en la parte superior, por lo que las unidades están aumentando aquí, y luego el costo a la izquierda. Podríamos actuar agregando títulos para indicar que podríamos decir el elemento más aquí. Si seleccionamos más y queremos decir, queremos tener títulos para que tengamos títulos de acceso, podríamos poner títulos de acceso, y luego podríamos etiquetar estos títulos de acceso. Y estas van a ser las unidades, y este va a ser el costo. No dejaría el costo, ahí vamos. Así que eso podría darnos una indicación más aquí. Y luego, en la parte superior, esto se llamará diagrama de dispersión. Voy a eliminar esto en realidad, para darnos un poco más de espacio para que tengamos un poco más de espacio allí. Así que aquí van a estar nuestros datos. Podríamos ajustar los ejes en términos de las cantidades en los ejes, si así lo decidimos. Sin embargo, lo siguiente que normalmente querríamos hacer es pensar, vale, ¿qué podemos poner en términos de una línea de tendencia aquí? Porque, por supuesto, esta no es una relación lineal. No vemos que ocurra una línea recta, lo que nos gustaría ver. Vemos algo así como un aumento de lo que esperaríamos. Porque a medida que aumentan las unidades, parece que la tendencia es que el costo aumente lo que parecería razonable. Eso es lo que esperaríamos tener si queremos hacer un tipo de análisis estándar, sin embargo, queremos un tipo de relación lineal, por lo que vamos a tener que dibujar una línea en algún lugar aquí que sería aproximada. Ahora, hay diferentes tipos de métodos en los que podríamos pensar, y cuando podríamos tener un valor atípico que se desvíe de la línea, o algo así, pero podríamos imaginar qué tipo de línea se aproximaría mejor a estos puntos, y podríamos usar Excel para obtenerlo yendo a las líneas de tendencia de abajo, y simplemente diciendo, ya sabes, dame una línea de tendencia, y ahí lo tienes. Te da una línea de tendencia, Excel se aproxima a ella. Ahora, de nuevo, hay muchos tipos diferentes de voy a elegir más opciones, muchos tipos diferentes de opciones. Podríamos hacer para entrar en variaciones en esta línea de tendencia. No entraremos en todas las variaciones aquí en este momento. Quiero señalar a continuación que también es posible que mostremos la ecuación. Si marcamos esta casilla, nos da la ecuación, que probablemente queramos pasar por alto en algún lugar menos estorbado. Así que podríamos decir, oye, esa es la ecuación de la línea de tendencia. Y eso podría ser útil, porque lo que normalmente vamos a querer hacer es decir, si extendemos esta línea de tendencia al eje vertical. ¿Cuándo llegaría al eje vertical? ¿Cómo podemos calcular que podríamos poner x a 0, resolver y luego averiguar cuál sería esta línea completa con respecto al eje vertical en adelante, y eso podría darnos información útil cuando realicemos nuestro análisis? Así que, de nuevo, Excel puede ser muy útil para que veamos pictóricamente esta información. Y si estamos trabajando en problemas, incluso si no hacemos estos problemas en Excel, por supuesto, como hacemos exámenes, tenemos que escribir esto en papel y lápiz y todo eso. Es bonito poder verlo visualmente. Y también es bueno que esto básicamente nos ayude a descubrir esto, ya sabes, esta información que luego podemos aplicar a un tipo de formato de papel y lápiz. Porque obviamente, si viste esta información sin Excel, graficar esto y luego poner la línea de tendencia va a ser un trabajo tedioso. Si pones esta información en Excel, puedes graficarla y verla con bastante claridad. Obtén los conceptos. Una vez que hayas dominado los conceptos, aplícalos de tal manera que los veas en un formato de papel y lápiz en una prueba. Formato a ser.